buenas a todos chicos y chicas hoy voy a decir top 5 mejores juegos para la pc por el pc bueno digo que no está nombrado mejor o al peor todos son bien todos los juegos que voy a nombrar están bien y te recomiendo te recomiendo en el comentario puedes decir cuál juego he perdido que no he dicho en este vídeo y bueno ahora ya primer time simulator 2017 estás en un tren y punto de pelota no mentira estás en un tren y tienes que hacer cosas que te va a decir el mensajero que tienes que pagar aquí y aquí y aquí buen juego te recomiendo es nuevo el juego luego lo compré el juego faller creo ayer lo depuse ayer lo compré y bueno fue genial en el top 2 minecraft minecraft que es minecraft pues es un juego pixelado que tienes que sobrevivir a los monstruos y puedes hacer de todo picar y todo matar zombies esqueletos creeper bueno es un buen juego me gusta y bueno pasamos al top 3 outlast que es este juego outlast este juego outlast es un juego que que el hombre que tiene con par de cojones se va dentro del maricomio está loco y en cuenta que no está solo y en cuenta que hay muchos monstruos que alguien como el gordo los psicópatas y bueno ya está ese fue el mejor juego del año bueno del 2013 de juego de terror 4 gta 5 el gta 5 me gusta es un buen juego te recomiendo y es un juego el mundo libre mundo abierto como minecraft mundo abierto y bueno este juego me gusta me gusta me gusta me gusta puedes hacer de todo hasta lo online me gusta el online y bueno y este el top 4 es este gta 5 y en el top 5 es golf duty black ops 3 black ops 3 me gusta 250 black ops 3 de grove導 tarifa es el mejor juego del año 2006 2015 bueno el mejor bueno este juego es el mejor te recomendo pues es el de todo, online, campaña zombie, a tomar por culo, todo está bien en este juego, te recomiendo y bueno, adiós suscríbete, ponete a like y comparte comente, adiós y esto fue top 5 mejores juegos para la PC